Estamos aquí en frente del comité número 51, filial Concepción, con el escrache en contra de la enmienda, ¿verdad? No a la dictadura, no a la dictadura que se respete la constitución nacional. Yo no estoy en contra de la reforma, pero quiero que se respete, que se haga en forma. Si se va a hacer una reforma, que se haga reforma, bueno, la Oñemongueta no la, este, Ñan de Constitución Nacional, oye, Pocotan, oye, Pocotan, la ministro, Cuérare, ja, oye, no, jeanabe, y la lista sábana. Entonces, hoy nosotros estamos indignados como liberales, como los buenos liberales, estamos indignados por los senadores, por los siete senadores de la nación que representa al PLRA. Empezando en la cabeza, a Blas Llano. Luego, por Concepción, está la diputada Ramona Mendoza. También está en el cajón. También. ¿Por qué pusimos el cajón? ¿Por qué le estamos escrachando en un cajón fúnebre? Porque son cadáveres políticos del PLRA. A nosotros ya no nos representa la diputada Ramona Mendoza en el departamento de Concepción. Ya no nos representa. Yo no me siento identificada ni representada por ella. Y el cajón no es un cajón, no es un cajón para irse en un depósito. No, es para que se vaya en una fosa común. Porque esos son los que se merecen los siete senadores y así como la diputada Ramona Mendoza. Cadáveres políticos del PLRA.